Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento Flor Morada Que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa Y yo muriendo por volver Así es la vida Flor Morada A veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada Y yo muriendo por volver